Hola, estamos acá en la entrada del Colegio Veneziano para mostrarles nuevas instalaciones. Para comenzar este recorrido está mi compañera Yelen en Administración. ¡Adelante Yelen! Gracias Benja, estamos justo aquí en el hall principal del Colegio en el sector de Administración y Secretaría. ¡Acompáñenme! Hemos llegado a un sector muy concurrido de nuestro colegio, la biblioteca. La biblioteca escolar es esencial para alfabetizar, educar, informar y contribuir el desarrollo social y cultural de los estudiantes. Además es importante señalar que el hábito de la lectura ayuda a desarrollar la comprensión, mejorar la ortografía e incentivar la imaginación. Nos trasladamos al centro de nuestro colegio para mostrarles la nueva sala de profesores. La sala de profesores es un espacio destinado para que nuestros docentes puedan descansar, planear sus actividades académicas y también compartir con sus otros colegas. Y en este sector nos encontramos para conocer el nuevo comedor de los profesores. En este moderno comedor es donde se relajan y almuerzan no solo nuestros profesores, sino también los distintos funcionales de nuestra comunidad veneciana. Ahora nos trasladamos a un sector muy importante de nuestro colegio, nos referimos a UTP. La unidad técnica pedagógica es el equipo responsable del diagnóstico, programación, organización, planificación, supervisión y evaluación de las actividades curriculares y extracurriculares del colegio en el proceso de enseñanza. Este lugar es fundamental para nuestro aprendizaje, nos referimos al PIE. El programa de integración escolar es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene como objetivo entregar apoyos adicionales a los estudiantes que necesitan refuerzo, ya que presentan necesidades educativas especiales, lo que favorece la participación en la sala de clases y el logro de los objetivos de aprendizaje. Y en este sector está convivencia escolar, sala de entrevistas, inspectoría y acá atrás está nuestra directora. La directora es quien planifica, coordina, dirige y controla las actividades académicas y administrativas de la unidad educativa, así como también vela por el cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos que rigen nuestro centro educacional. Estamos contentísimos con estas nuevas instalaciones, porque están a un nivel tremendo. Lo mejor para nuestra gente, ese ha sido nuestro compromiso siempre, el compromiso de la congregación de los hermanos venecianos. Vemos una sala de profesores y un comedor en que el trabajo es cooperativo. Queremos que nuestros colegios se ayuden, que juntos aprendamos y sepamos más. Y por eso se fomenta esto del trabajo cooperativo ya entre los niños y también entre los profesores. Agradecidos, contentos y ojalá que todos puedan valorar porque es un adelanto, no solo para nosotros, un colegio, sino para la comunidad y es de la comunidad. Espero que les haya gustado este video y nos despedimos orgullosos de los nuevos avances de nuestro colegio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!